Los 7 videos más odiados de YouTube Aquí vamos a descartar las 7 canciones más odiadas entre esas Baby, baby, baby De Justin Viernes, Viernes Tenemos un Viernes De Rebecca Black Y por supuesto La tetita de mi mamita Pero la vamos a pasar bien chévere Porque YouTube es un océano de dislikes Y el último es una sorpresa Así que véanlo hasta el final Ya era hora de actualizarme del lente Puedo hacer como Juancito comunica Bienvenidos a esta nueva historia Número 7, el título más largo de la historia Del fin hasta el fin La tigresa del oriente Y Wendy Zulka en En tus tierras bailaré Con mucho cariño Para todos los hermanos ¡Wendy! ¡Volviste! ¡Te amo! No pueden faltar las pinches llamas en un video de Wendy Zulka Es como el elmo de Lonrot La pequeña Wendy La pequeña que ya tiene 19, 20 años Te quiero conocer No, porque volvió delfín El orgullo de Ecuador ¡Delfín! Como siempre con pantalla verde montado en lugares que nunca él ha visitado en la p*** vida Oh, 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 ese efecto está increíble Veanlo Voy a tratar de replicarlo, ok? Me va a gustar mucho, eh? Me, me- важante mucho, eh? Que bonito es Israeel Pero falta lo peor porque viene La tigresa del oriente Nooooo Cáncer Con esa ropa vien cónera Cancer Eso papi Eso papi No puede ser Dios mio Que bonito es Israel Israel, Israel Que bonito es Israel Israel, Israel Que bonito es Israel Pero vayan al f***ing Israel Antes de hacer el video por lo menos Si se han dado cuenta ninguno de los tres Están en el mismo lugar, se grabaron por separado Y se montaron en pantalla verde Para salir encima de Israel Un desastre, realmente no se merece tantos dislikes A mi me gustó Número 6 2012, hemos vuelto ¿Alguien sabe por qué esta canción se volvió tan popular? No entiendo coreano, no entiendo la letra Es que es súper bailable Sexy Lady Yeah Un millón setecientos mil dislikes papu Nada más Un momento, un momento Un señor de 50 con una niña de 15 Oh Gainam style es la razón por qué existe Corea del Norte Número 5 We can't stop now We won't stop now Les resumo el video Soy Miley Cyrus Ya no soy Hannah Montana F*** con todo lo que se mueva Rico Y soy taxidermista de hobby Yeah Animales y secados we Wow Tú sigues jugando Minecraft P***o Yo tengo taxidermia La música es salvable como siempre Es una canción normal y corriente Muy normal Pero que tal si le quitamos la música de fondo El terror Quiero morir Que retro Wow Cool ¿Qué onda wey? Twerk Yeah Twerk No puede faltar el f***ing twerk ¿Eh? ¿Todos surqueando conmigo? Yeah Rico Uy, sí, guapi Uy, 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 uy Oh, yeah Los vecinos van a pensar que estoy haciendo una peli p***o Como siempre, ¿no? No vamos a parar No ves que somos dueños de la noche No sé que nosotros No sé que no se trata esta vida No podemos parar Y no vamos a parar Nosotros dominamos la nosotros No tomes nada de nadie Este es mi himno Cuando estaba en la universidad Bailábamos con esta canción ¿Vale? Básicamente es como Somos jóvenes y hacemos desmadre Nuestra casa Nuestras reglas Y no vamos a parar No tomes a nadie de nadie ¿Qué? No entendí Y nos fuimos a la verga Porque Número 4 Mi anaconda no Mi anaconda no quiere a nadie Menos que tenga un buen c*** Este video básicamente es una cosa Dios Esto va a ser el clickbait del video La canción tiene que tener Algo que trascienda Además de esos 667 millones de vistas Y 1.300.000 days ¿Quieren escuchar la traducción de la letra? Bueno Chico de juguete llamado Troy Solía vivir en Detroit Soy drogada como el infierno Solo tomé media píldora Estoy en alguna m***a estúpida Por cierto ¿Qué dijiste? Él puede decir que no Salte Él te cogimos en un automóvil Se la toma en la gris Y diciendo que me relaja Él seguía diciendo que es real Mamá dice que le gusta agarrar Reaguer y jugar En el medio de la guga Mi anaconda no Mi anaconda no Mi anaconda no Quiere a nadie menos que tenga un buen c*** Oh Dios mío Mira ese c*** Oh Dios mío Mira ese c*** Esa es la letra Por eso tiene tantos dislikes Este es el video más sincero de la lista Solo queremos c*** grandes Como el mío baby No es cierto La cámara engorda En realidad no tengo culo Pero gracias Número 3 Adivinen Justin Are we believers? Debes ir a agarrarte Con mi absoluta honestidad Sabes que intento Que no soy bueno Pidiendo disculpas Y espero no quedarme sin tiempo Y podría llamar un árbitro Porque necesito Una pizca De misericordia ¿Por qué este video Tiene tantos dislikes? En realidad tiene muchos likes Tiene 8 millones de likes Nadie estará en esta lista Me encanta Justin Sorry Sorry ¿Será que se puede replicar ese? Oh f*** Y lo mejor No sale Justin Gaber Creo que por eso Te amo Justin No sé voy a perder 100 mil suscriptores Por esto No me importa Te amo Justin Número 2 ¿Están listos para sufrir? Para extremecer sus nalgas Con una diarrea extrema Uy Este puede haber sido La número 1 Pero es que la número 1 Es un hito O sea No se puede replicar La canción de Pokémon GO Si la canción de Justin Bieber Tenía un millón de dislikes Esta tiene un millón de dislikes Y solo 600 mil likes Para que lo entiendan Esto necesita subtítulos Yo juego Pokémon GO Todos los días Yo juego Pokémon GO Yo juego Pokémon GO Todos los días Yo juego Pokémon GO Cuando me despierto Agarro mi teléfono Voy a atrapar un Pokémon Padres de familia No dejen que sus hijos jueguen Pokémon GO Porque vean cómo quedan Demasiado hentai de Pokémon Te jode, ¿no? Vean esas ojeras Eso es jalarse el ganso jugando Pokémon GO No es sano Es del demonio Tú eres amigo del demonio Daño cerebral Daño cerebral Permanente Tú eres esclavo del mal Amigo del demonio Hermanos Hermanas Yes Número 1 La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Polla, polla, polla ¿Qué está mal en este video? Absolutamente Todo Pantalla verde culera La morre posas Pero Polla Entonces ¿Qué quieres de comer? Me provoca pollo Me provoca pollo Polla Increíble Esos pollos En el fondo ¡Qué delicia! Y para nada es subliminal ¿No? ¿Qué hay de malo que a las chicas les guste el pollo? Polla La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito La chica de verdad No gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Si tú quieres complacer A una llama Tú debes darle De tu pollo Polla Oh, Dios Es escote, papá Es demasiado O sea Es demasiado Todo suculenta Dame un poco De tu pollo Polla Polla De repente me dio mucho asco El tanto pollo Y tanta mierda Si te reíste por lo menos una sola vez Debes compartirlo Quiero ver ese compartir en Facebook Pero ya Compártelo Just do it Haz tus sueños Realidad Gracias Y dale like si te gusta el pollo Polla Me faltó alguna otra Como la del taxi Bueno, déjenla en los comentarios Quiero saber ¿Cuál es el video con más dislikes Que han visto en YouTube? Dejen en los comentarios Pero ya Muchachos, ahora sí Plan serio Se me fueron las ideas Así que el comentario que tenga más likes De algo que quieran que yo haga Va a ser el próximo video En serio Pero Si el video llega a los 50 mil Likes Vamos, podemos hacerlo Yo sé que podemos hacerlo Chao mis amores